Imagínense que dice Chiquimamba, mañana es domingo, mañana es domingo Tiene que levantarse a las 3 de la mañana y va a dormir a ver a qué hora Porque anda despierto como a las 5 de la mañana viendo las motos y viendo todo el panorama acá ¿Se durmió a qué hora Chiquimamba? Como a las 12, a las 5 de la mañana ya andaba despierto andaba viendo ya todo lo de las motos y todo Va chivo, ahora todo el día ha pasado viendo y arreglando las motos y la cuadrimoto y todo Luego con el chiquitín, con el gemelo fue a San Salvador a recoger el kit este Luego regresó y continuó con las motos Luego de eso se dio una gran mojada porque nosotros no pudimos grabar y dejamos el carrito allá afuera Él solo dice que le tocó empujarlo y meterlo aquí para arreglarlo Hasta allá para poderlo arreglar bajo el agua Bajo el agua le tocó meterlo para arreglarlo Y ahorita quién sabe que hora se va a dormir Mañana a las 2 quizás, no va a dormir quizás va A las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana ya va a estar levantado A las 3 vamos en camino, a las 5 y media empieza a correr Va a correr 2 horas y luego dice que va a regresar acá para seguir con las motos Y para ver qué vamos a hacer Y después tiene que irse y mañana y el lunes tiene que estar en el trabajo ¿Qué hora Chiquimamba? A las 6 de la mañana tiene que estar en el trabajo Y yo pensé a lo que veo en esta tierra yo Y nosotros después nos levantamos Y después nos levantamos Y después nos levantamos Y después nos levantamos Y después nos levantamos Mañana lo vamos a apoyar porque lo vamos a apoyar Y porque usted viene a representar 4K Y nosotros tenemos que estar allí con usted presente también No importa la hora Si es posible vamos desde ahora y allá vamos a esperar la hora Ajá Él corre todo el día Yo corro media hora y le doy descanso dos meses a mi cuerpo Bicha, si no te dormís ahora es como que es un desvelo Te sale más fácil que no durmas Hay que durmas y te tengo que levantarte Así que mejor no durmas Pero cuando estás bien pegado los lunes en la noche Y no decís nada va Ahí te vale desvelo Te vale todo va No, porque usted también no así Si no descansa Hazme como maldado también Oígala pues Oígala pues Para eso tengo mi pastillita Ok, ya con eso Él le da una pastillita La energía Le da su pastillita para cañar Este es el chiquimán ¿Cuánto le tiene que comer? Solo uno nada más lo mas que pueda lo mas que pueda entonces chiquiman entonces chiquiman su vida mando a regalar una pupusa para nosotros tambien asi me dijo asi de que por ahi la gladi tenia una pupusa que no se sabia gladi ya la tenia achi gladi como se llama su vida Norma se llama Norma como la Norma como te llamas como te llamas como mi vida como mi vida si para la vitrina para la vitrina ya me enseño la foto de quien gana le llega la mitad de el tremenda palanca por alla le llega de donde es ah que ha de allá viene a competir es de kenia es un moreno pero tremenda palanca y como no va a ganar imagínate entre los negritos moreno resistente es como como se llama el mas pelote jamaicano uustahin como el el que dice en el rayo si eso ya lo voy a ver pero las veces que he ido a correr en el 208 de 1901 no esta mal va no no iba corriendo en los primeros y me agarró el calambre ah el calambre lo dio va es de ese calambre no la llevaron yo venia lesionado porque acababa de correr 10k en la playera que me lleve hoy para nuestra abuela de antiguo guatemala y acababa de correr una semana antes y me vine para acá medalla 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 pero hasta que lugar dan la medalla medalla como hasta que lugar le dan como ahi todos los que entren si entraron los 5000 que se inscribieron los 5000 reciben medalla wow y se quedaron tirados y por x razones se los llevaron la ambulancia al hospital porque ya el sensor ya no les marca ahhh ahhh esa que hay lugar donde o el sensor va marcando que ha pasado por aquí y francés ice exiting por el otro lado en cada sensor vamos ninguno conces que ha sido este momento hace que no nos vamos a ir a las calles ah si que se lleva al primer lugar ¿Cuánto gana el ganador de Chiquimán? ¿Cuánto gana el que gana Chiquimán? ¿Como 7 mil dólares? Aquí está la ruta mire, salen de El Salvador del Mundo, pasan por la Alameda Enrique Araujo hasta el mero Centro de El Salvador, hasta el Teatro Nacional, luego por la Primera Calle Poniente hasta la 25 luego por el Boulevard de los Héroes donde queda Metro Centro y Faisca, pasan por las Tres Torres luego se van por la 49 Avenida Norte, por el Boulevard de los Próceres luego pasan por el Redondel Italia, el Redondel Masferré por todos los 75 la calle Miralvalle y luego por el Boulevard de la Constitución hasta llegar otra vez al Salvador del Mundo es un recorrido para los camaradas imagínense, 10 más 15, 25 más... Guarute, hasta aquí van 5 kilómetros, luego hasta aquí van 10, luego hasta aquí van 25, hasta aquí van 20 por todo son 21 kilómetros y desde que la E empezó a correr y a hacer esto ¿ya vio a quien la ganó va? casi que no, verdad? es que la ganó, si son las patas le mide un metro si es chiqui, van a dejar la bandera de descubrió yo voy a llevar la bandera de... ¿ya fue? ya ni la voy a ir esa foto fue antes de la carrera de la vida después ya ni lo vio, ya estaba en el caso no, ahí está la medalla, la medalla de... ¿cuánto estaba ahí viendo? ¿ya tengo que llevar? ¿en el lugar ya ni lo vio? yo ahí, como él en primer lugar, lo llevo el billetón de aquí ¿cómo lo ves? ¿Se la lleva? No, pero no. ¿Viene otra vez? Sí, viene otra vez. ¡Vamos ya! Bueno, entonces, como ya es tardecito y Chiquimán tiene que descansar, vamos a comer y luego vamos a dejar descansar Chiquimán. Yo a mortal que no me voy a llevar. No estamos los perros. No, pero no vamos a quedar. Sí, no, pero no vamos a quedar. Sí, sí. Sí. Un hombre tan chiquito ahí. Chiquito, chiquito y... Sí. Ahora le vamos a decir súper chiqui. Ahora nos podemos desvelar. Súper chiqui le vamos a decir. ¿Te querés desvelar o querés dormir? No, me voy a desvelar porque... ¿Preferís no dormir? Ah, no lo sé, pero ¿verdad? No, yo para mí sería... Lo mejor sería ir a dormir temprano a la horita a las nueve de la noche. Dormir a las cuantas horas tenés que dormir? Diez, once, doce, una, dos, cinco horas más que es suficiente. Hija, pero estabas hablando de que va a ser una excepción porque sabes que tienes que levantarte a las dos de la mañana. Y ahí te lo puedo tomar. Hija, hay una pastilla, si quieres una entera o dos. No, no, yo no, 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 yo no, no, yo no, yo no. Sí, 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 no, yo no, yo no, yo no, yo no. Vaya siren, ajá, díganos que tiene por favor de parte de Mi Vida, de su Vida, me ha dicho. Mi Vida. Recuerden que las olas van incluidas, así que pueden en la pupusa y luego pueden agarrar las olas que quieran. Padi, solo apurajate hija, deja de andar preguntando, deja de andar preguntando que son estas, solo rompe y empezaba, a vos que te valga, a vos ampar lo que sea hija, y aquí hay más también, ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Helo? Esa es, es lo que está haciendo. Esa es, es la zona de frijol con queso. Ah, pues esa, muérdame. Gracias, gracias. Le llevo dos jonnas. Ay, no puedo salir. ¿La conquesto? ¿La conquesto oj? ¿Qué haces? Dos. Bueno, te la han quitado. Esos son todos los po**a. Debe, debe, debe a mi 것 de, debe a ella. ojita, ojita, ojita. ¿Cuántas horas? Y los otros chicos ya les dicen, Claudio. chiqui, super chiqui, ¿no va a comer pues? él no puede comer ahorita cerraron los auditores primero hija llévenme a los auditores ¿cuantos son pues hija? son varios sucia 5 auditores no a ellos ya rato le hubiera dado fíjate no hombre mira que le alcanza a todos ellos son bastantes ajá yo lo veo cuídamelo aquí sucia no como comer tortuga nadie no me voy a comer me voy a comer 4 en vez de usted hay suscriptores primero vea que le alcanza a ellos no no él no va a comer porque no puede no puede no pero es que son como 4 no se tienen que darle a todas pero y falta también el gorrito que anda con él que él no se come dos creo yo no ahí está pero él no creo que se llene solo con dos no 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 su vida de mi vida mi vida de chiquimán tiene que estar entonces pesitos para su vida así gracias a la vida de chiquimán y la niña ya comió aquí hay revueltas aquí hay demora revueltas revueltas esta revueltas esta revueltas de mango del mango muchas gracias esta revueltas esta revueltas esta revueltas la tiene mojadita así no me gusta me gusta la pupusa mojada bueno entonces gracias mi vida y buena suerte chiquimán de verdad mañana de verdad cualquier otra cosa que necesite aparte de la camisa algo más que necesite toda la camisa vaya y mi vida dice mire mi vida mire ella ella está llamando está trabajando bueno entonces sirena ya sabe que las 2 de la mañana levantarse porque nos vamos con chiquimán a las 2 de la mañana desayuno y ya que no se llenado como di que iban a mojarse les hice sopa de huevo con chiquimán que rico vayan a traer la olla y gracias gracias pero no paso 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 no me gusta las sopas de monte no me gusta son sopas naturales y son mejores y gracias 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 bueno entonces mañana levantarnos temprano ya saben 2 de la mañana para estar de aquí a las 3 en punto salir y acompañar a chiquimán en su travesía por el salvador mucha suerte o él necesita una bandera también verdad quien la trae quien hice yo bandera 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 la vecina bandera el salvador una bandera el salvador para llevarla aquí maravita pero tiene que ser seguro si querrán atraerla ahorita de vuelta y la del diablo pues la que andaba en república se me perdió yo creo que la perdió el balute va a ver que la perdió y le digo yo cuando recién vino que la compro pero lo que pasa es que le dicen a la gorda no la trae me acuerdan me acuerdan me acuerdan mañana por eso dije que mejor la traiga hoy para que ella sea seguro bueno entonces nos vemos mañana temprano chicos adiós ah si duerma con chiquimán jajaja